Y vamos a continuar con más, porque el miembro del Buró Político y Vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa arribó al Aeropuerto Internacional Julius Nierere, de Darás Salam, en Tanzania. Lo recibió la Honorable Ángela Yasmín Kairuki, Ministra de Recursos Naturales y Turismo de esa nación. De igual modo, acudieron a darle la bienvenida a la delegación cubana, representantes del gobierno tanzano y de la misión estatal de Cuba, encabezada por el embajador Jordanis Despaine. Valdés Mesa inicia así una visita oficial a la República Unida de Tanzania, con una amplia agenda de intercambios con representantes de altos cargos del gobierno, personalidades, amigos solidarios con Cuba y colaboradores de nuestro país. En otras emisiones tendremos también más detalles.